Continuamos en contacto, gracias por la sintonía. Y continuando con los viajes del Papa, luego de Sir Blanca se dirigió a Filipinas... ...y ahí fue recibido con tremenda algarabina. Gracias a CTV, lo repasamos. Vamos a verlo. El Papa llegó a Manila 10 minutos antes de lo previsto, a las 5 y 35 minutos hora local. La expectación era muy grande y en cuanto se pudo ver al Papa tras la ventana del avión... ...la multitud estalló en una ovación. Desde allí el Papa contempló la pista donde le esperaba un comité de bienvenida... ...formado por soldados políticos y eclesiásticos. Sin embargo, lo primero que se encontró el Papa en cuanto salió al exterior... ...fue un golpe de viento que le quitó el solideo. Al pie de la escalerilla, el primero en saludarlo fue el presidente Noinoy Aquino. Tras los himnos y el recibimiento fue entusiasta, la música no paró... ...y mientras el Papa saludaba a la delegación del gobierno... ...cientos de jóvenes bailaban esta coreografía. Fue especialmente emotivo el abrazo entre el Papa y el arzobispo de Manila, el cardenal Luis Antonio Tagle. Poco más de un año atrás también se habían saludado pero en circunstancias muy distintas y tristes... ...tras la devastación que provocaron en el país diversas catástrofes naturales. Minutos después, fuertemente escoltado, recorrió los nueve kilómetros que los separaban de la Anunciatura... ...por las calles abarrotadas de personas ansiosas de ver, aunque fuera de lejos, al Papa argentino, al Papa del Nuevo Mundo. Francisco es el tercer pontífice que visita la isla, Pablo VI lo hizo en 1970 y Juan Pablo II en dos ocasiones en 1981 y 1995. Y el recibimiento siempre ha sido como este, apoteósico. Y definitivamente que ahí nos emocionamos viendo las imágenes de la llegada del Papa Francisco a Filipinas. Y definitivamente ahí que música, aplausos, sin duda que es muy querido el Papa. Y como bien resaltaba el reportaje, en ocasiones anteriores cuando pontífices han visitado Filipinas, ha sido así la recepción que han tenido. Y no es de sorprendernos reconociendo que Filipinas es el tercer país con más católicos en el mundo, luego de Brasil y México. Y justamente, señores, en el viaje hacia Filipinas, el Papa Francisco ofreció una rueda de prensa... ...en la que nuevamente se refirió a la libertad de expresión. Y destacó que nadie tiene derecho a burlar la fe de los demás apelando a esta libertad. Y hoy justamente tenemos sobre esto un debate, por lo que damos la bienvenida a nuestro compañero Omar Arbaje. Hola, un placer estar aquí con ustedes. Bienvenido, mi querido Omar. Vamos a ver este video primero y así podemos entrar en debate según lo que haya pasado en ese avión. Vamos a ver. Durante el vuelo a Filipinas, el Papa Francisco dio una rueda de prensa de unos 50 minutos. Le preguntaron sobre los recientes atentados en París en los que fueron asesinadas 12 personas en las oficinas de la revista satírica Chagliebdó. Condenó los ataques diciendo que no se puede ofender, ni asesinar, ni promover guerras en nombre de Dios. Pero dijo también que la libertad de expresión tiene límites. No se puede provocar, no se puede insultar la fe de los otros, no se puede prender en giro la fe de los otros. El Papa puso un ejemplo que desató las risas de los periodistas porque citó al organizador del viaje. Es verdad que no se puede reagir violentamente, pero si el doctor Gasparri, el gran amigo, le dice una parolacha contra mi mamá, le aspeta un puño. Cuando le preguntaron si estaba preocupado sobre su propia seguridad, el Papa dijo que de la suya no, pero sí de la de los peregrinos que acuden a los actos públicos en el Vaticano. Si llegara a suceder algo, solo pedirá una cosa, que no duela. Algunas veces me he hecho la pregunta, pero a mí, si accede esto, he dicho al Señor, pero Señor, solo te pido una gracia, que no me haga mal, porque no soy corajoso del dolor, soy muy temoroso. El Papa también anunció otra canonización, la del misionero español Junipero Serra, evangelizador de la Alta California. Será durante su viaje a Estados Unidos en septiembre. Bueno, y ahí vimos esta rueda de prensa que hizo el Papa en el avión, y todo esto a raíz de este lamentable incidente en París, en Francia, con la editora Charlie Hebdo. Charlie Hebdo es una editora bastante controversial, porque ataca a la izquierda, ataca a la derecha, ellos atacan a todo el mundo. Es la forma de hacer prensa que tienen ellos, y lo hacen con dibujos, lo hacen con caricaturas. Ciertamente, la primera impresión, el primer sentimiento que tiene el ser humano es de lamentarlo, es de solidarizarse. Se creó un hashtag, y estuvo por todas las redes sociales, el Yes, soy Charlie, yo soy Charlie, en español. Y yo fui uno incluso, antes de saber bien a quienes habían asesinado, el simple acto terrorista me unió a la causa, inmediato, hipso facto. Y agarro el Yes, soy Charlie, me pronuncio en contra de este hecho tan lamentable, y después me pongo a averiguar quién era Charlie Hebdo, qué era esa publicación que hacía, y lo que me encontré me hizo cuestionarme, me hizo reflexionar. Nosotros muchas veces somos parte de cosas que no entendemos, y apoyamos cosas que en verdad tienen sus tonos grises. Omar, el mundo se unió a favor de la libertad de expresión, pero esa libertad de expresión se puede convertir en libertinaje de expresión. Háblanos un poquito de eso, por favor. Gracias, Eugenio. Justamente de eso es que tenemos que ponernos a pensar, porque es una discusión ideológica, filosófica, y hasta política. Eso no es un asunto de sí o no. Es que hemos polarizado la discusión, y el Yes, soy Charlie, y el Je ne suis pas Charlie, y ahí es la discusión. Soy y no soy, pero realmente eso no es lo que debemos discutir, porque para un país como Francia, específicamente París, en Francia, que tiene una democracia, diríamos, secular, le dicen laica, pero realmente no debería ser laica, la libertad de expresión llega a esos límites. ¿Por qué? Porque es una revista de caricaturas, y como caricatura, por definición, caricaturizar es exagerar las cosas para mostrar una idea central. Si nos vamos a eso, olvidándonos de las connotaciones religiosas, tiene razón, la revista tiene razón. Sin embargo, si nos vamos a las implicaciones religiosas musulmanes del Islam, por ejemplo, o las que se hizo contra el cristianismo, que se hicieron muchas, no solo el cristianismo, el catolicismo, se hicieron muchas. Específicamente el catolicismo. Incluyendo al mismo Papa Francisco, que tan amado es por el mundo, incluso los que no creen, nos damos cuenta de que la libertad de expresión no debería llegar hasta ahí. Entonces, la discusión es, ¿qué es libertad de expresión? ¿Cuándo la libertad de expresión es libertad de expresión o es insulto? ¿Cuándo se afecta una persona o un grupo de personas es cuando yo me expreso? Y eso es lo que el Papa estaba discutiendo. Cuando el Papa dice en la rueda de prensa que no deberíamos atacar las religiones, sino respetarlas, él lo dice con mucha veracidad, pero el ejemplo que pone ya trajo malas interpretaciones. El ejemplo de que si el organizador le mentaba a su madre, le insultaba a su madre, le esperaba un puñetazo. Le iba a dar su puñetazo y desde luego, sentido figurado, ¿verdad? Claro. Justamente, que era lo que comentaba con Omar Eugenio, el encargado de prensa del Vaticano, Federico Lombardi, salió a explicar el contexto en el cual el Papa se pronunció y cuál era la intención. Porque hay que hacerlo. Yo recuerdo un discurso que dio el Papa Benedicto XVI en Ratisbona, en Alemania, en el 2006, que tomó una frase de los años 1300 y pico, de Manuel II, paleólogo, hablando con un intelectual sirio, y decía, muéstrame qué trae de nuevo el Islam y te mostraré yo a ti que lo único que trae es muerte, persecución, etc. Pero es que hay que conocer el Islam, porque el Islam tiene un inicio que es muy moral, muy bueno, pero que luego entonces, cuando Mahoma tiene ya poder político, escribe otras cosas que impone esa fe. Entonces, esas cosas no se pueden interpretar como nos venga en gana. Por eso hay que estudiar el Islam para darse cuenta que hay movimientos radicales dentro del Islam que hacen eso. Y eso se han pronunciado muchos musulmanes que son del Islam, así como salieron dibujos defendiendo la libertad de expresión con todo el asunto de Charlie Hebdo, salieron dibujos también de musulmanes. Uno que me impactó mucho era un musulmán vestido de blanco en el centro. A la izquierda, un musulmán vestido de negro con una metralleta, diciendo, la viñeta, tú estás con los occidentales, eres un infiel. Y del otro lado, un otro cuerpo humano, pero con la cabeza del planeta Tierra, que lo está señalando, diciendo, tú eres un terrorista. Y luego lo que él dice en el centro, el personaje, dice, yo solamente soy un musulmán. O sea, están recibiendo también una persecución, están pagando justos por inocentes. Por otro lado, Omar, hace un tiempo un alto ejecutivo de la BBC de Londres mencionaba y apuntaba con mucho criterio que no se puede relajar con nada, con ningún tipo de religión, pero mucho menos con la musulmana, con el islam, mucho menos con él. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué este fundamentalismo islámico es tan violento? Bueno, realmente hay que ver el origen de la religión. Fue una religión perseguida como el cristianismo en sus inicios, pero que tuvo que imponerse para lograr cosas. Por ejemplo, cuando los otomanos suben, los musulmanes suben y se apoderan de parte del imperio romano, incluyendo España y demás, fue a la fuerza. La razón primera por la que las cruzadas católicas o cristianas se hacen es para combatir este robo de tierra por parte de los musulmanes, a pesar de lo que la gente piense que fueran las cruzadas. Entonces, esta lucha es la que persiste en el espíritu musulmán, pero no en la totalidad, quiero aclarar. Hay muchísimos musulmanes que son muy buenos, pero hay corrientes radicales, fundamentalistas, que sí imponen la fe con violencia, que sucede en el mismo cristianismo. ¿Qué a mí me gustaría resaltar? Ningún cristiano, ya que estamos hablando a cristianos, ningún cristiano puede tomar la discusión y polarizarla también. El cristiano lo que menos puede hacer es decir sí o no. No porque solo haya tonos de gris, sino porque Jesucristo nos enseñó a que no era todo sí y no. Con respecto de Dios, sí, pero con respecto de la persona, hay que conocer las razones, hay que conocer sus fondos, su bagaje, hasta emocional, no solo el espiritual. Y la cultura. Estamos hablando de un tema que viene de años, de miles de años, ni siquiera cientos. Y definitivamente para la mentalidad occidental no hace nada de sentido lo que está pasando con este grupo. Señores, orar, orar por todas las partes aquí, por nosotros como humanos. Antes me decían a mí de lo violento que es el Dios del Viejo Testamento. Y la realidad es que el asunto es tan violento como es el ser humano, quien lo escribió, ¿verdad? Nosotros debemos unirnos en oración a esta situación, Omar, porque se está saliendo de control. A medida que se globaliza el mundo, se va globalizando estos actos de terror y mucha gente sufre, mucha gente sufre. Y como hemos visto, el terrorismo no se da solamente ahora en un terreno, sino que como la religión se ha dispersado, cuando una persona se siente afectada, allá donde está empieza el acto de terror. Y por eso hemos visto en Francia, en Inglaterra, etc. Omar, gracias por tu visita. Estamos muy contentos de tenerte a bordo, aquí en contacto. Señoras y señores, para el que no lo conoce, Omar es un doctor, casi. Sí, ya, sí. Doctor en medicina, sí. Ya lo eres. Sí. Dios mío, estoy tan perdido contigo. Pero es un gran conocedor de las cosas, de nuestra fe, de nuestra doctrina, y siempre dispuesto a conversar con nosotros, con todo este tipo de cosas. Gracias, ¿eh? Al regreso, damas y caballeros, la cartelera y muchas buenas noticias, porque han sido muchas malas el día de hoy. Así que sigamos en contacto. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante.